Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una mujer inmigrante, una mujer que ha podido salir adelante con dedicación, trabajo, esfuerzo, sobre todo sabiendo qué es lo que quiere. Y hoy desde Cuba les traigo a Lisa Palenzuela. Lisa, bienvenida. Gracias, Marcela. Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo hoy. Lisa, ¿cuál fue el motivo definitivo que te hizo salir de la hermosa isla de Cuba hacia los Estados Unidos? Bueno, precisamente esta semana que he estado haciendo varias actividades y compartiendo live con otros colegas, he estado compartiendo con ellos un poquito de mi historia, ¿no? Y como te había comentado, yo en Cuba me gradué de la universidad en licenciatura en economía y estuve como profesora en la universidad casi, exactamente creo que sí, fueron siete años, después del 2008, 2009 hasta el 2015. Entonces, ¿2015? Sí, ¿2015? Sí, 2015. Y fueron años, bueno, siempre me gustó enseñar, me encanta educar y transmitir mis conocimientos y creo que, bueno, estando como profesora en la universidad, se desaté toda esa pasión que siempre desde niña he tenido, que siempre me gustó enseñarle a mis compañeritos del aula las cosas, ¿no? Los estudios, las materias. Pero en Cuba, en el año 2011, hubo una apertura un poquito económica para el sector privado y en ese sentido, yo y mi familia nos aventuramos un poco en el camino del emprendimiento y pudimos tener un espacio en una feria, nosotros le decimos feria en Cuba, a un espacio grande que está diseñado para que muchos vendors, muchos comerciantes puedan llevar ahí y montar como en un canopy, ¿no? Sus artículos, ¿no? Sus artículos, diferentes tipos de artículos. Entonces nosotros teníamos muchos artículos de piel, de accesorios, ya sean bolsas para mujer, cintos para hombres, por ejemplo, también muchos accesorios de piel, ¿no? En general. Wallet, las billeteras, ¿no? Que nosotros les decimos para los hombres. Un grupo importante de accesorios de piel que importábamos desde México, Centroamérica, desde Panamá, Ecuador, también. Y buenísimo. O sea, fue una oportunidad increíble porque se dejaba en un corto tiempo poder tú hacer las licencias y todo y en menos de un mes ya podías estar emprendiendo, ¿no? Fue un momento de apertura importante en el país. Creció muchísimo esta red de comercio de muchos cubanos que entraban a la isla, muchos productos de mejor calidad, vamos a decir así, de diferentes países. Y como en Cuba el sector empresarial fundamentalmente es del gobierno, es público, no privado. Se vio un fenómeno de competencia realmente entre estos comerciantes y las ofertas de productos que el gobierno brinda a través de sus empresas, su red de comercio, ¿no? Pero del Estado. Entonces, bueno, no duró mucho, tristemente, porque en Cuba hay un sistema socialista que la economía es totalmente centralizada y entonces no hay una voluntad política realmente en el país de potenciar fuertemente el sector privado. Y cuando empieza un poquito a crecer como que sencillamente lanzan una nueva política, una nueva ley y cierran todo. Y efectivamente, así fue, tristemente, yo disfruté mucho desde el 2013, hasta el 2014, finales del 2014. No, te miento, finales del 2013, porque ya la medida fue a principios del 2014, ya cerraron esa, eliminaron que tú pudieras ejercer esa actividad comercial como sector privado y ya tenías que, en menos de un mes, dejar de ejercer tu negocio. Entonces, fue una decepción muy grande para mí, porque en ese tiempo yo pude combinar mis dos pasiones. Pude precisamente seguir dando clases en la universidad, que me encantan, porque tengo, como profesor tenemos horario libre y tú puedes dar clases, enseñar y además puedes tener otros negocios, otras actividades, ¿no? Y yo entonces tenía mi propio negocio. Y en esos dos, casi tres años, que pude ser emprendedora en Cuba, tuve la oportunidad de dar empleo a mi familia, amistad, ver crecer mi negocio. O sea, tenía muchos proyectos y estaba creciendo. Entonces, en el momento en que tú pasas ese primer año, que es el más difícil siempre para cualquier emprendimiento, y ya empiezan a pensar más en grande. Entonces, bueno, vino esta medida, que no solamente tronchó mis sueños empresariales en Cuba, sino las de muchos cubanos también, ¿no? Y en mi caso, como que ese fue el detonante más grande, porque ahí me di cuenta que no podía realizarme, no podía realizarme en Cuba, estando en Cuba. O sea, ya me di cuenta que además de dar clases y enseñar, quería tener mi propio negocio, ¿no? Y estar en un país donde se respetarán más las políticas, se respetarán más al empresariado privado, ¿no? Y bueno, nada. Entonces, en ese momento, mi esposo y yo tuvimos oportunidades de salir del país por temas también laborales, invitaciones que tuvimos. Y nada, rapidísimo pudimos viajar aquí a los Estados Unidos. Por mediación de trabajo, yo participé en un evento internacional aquí, de economista, de gente que estudia temas sociales y económicos, ¿no? Y entonces pude venir. Y como recibí mi visa y todo el papel de ONO correspondiente para poder entrar al país legalmente, por esa invitación que tuve, y mi esposo casualmente también pudo hacerlo en unos meses. Bueno, los dos decidimos que entonces nos íbamos a quedar aquí, porque queríamos hacer nuestro futuro aquí, en los Estados Unidos. ¡Guau! ¡Qué historia! Qué pesar que en tu país se cerró esa oportunidad de dejar a otros emprender. Qué pesar, qué tristeza. Sí, porque mira, sacó a una gran empresaria de Cuba y ahora está aquí, aprovechando todo lo que este país tiene para emprender. Bueno, y cuando llegaste, ¿tenías intenciones de seguir con esa profesión o cómo llegaste al mundo? ¿Sabes qué es curioso? Porque sí, cuando yo, mis metas fueron seguir dando clases, porque ya estaba terminando mi maestría, y tenía contactos aquí también, y conocí a personas que me habían dicho que sí que se podía sacar sus certificaciones, sus credenciales como profesores para dar temas de economía, o incluso mucha gente empieza dando español en las escuelas, y más si empiezas a, buscas tú, acreditar tu título y hacer otras certificaciones, ¿no? Pero eso es un proceso que lo puedes hacer en menos de un año y puedes empezar a seguir dando clases, ¿no? Aunque no sea a nivel universitario, pero sí a nivel high school, y uno puede seguir obviamente superándose. Entonces, cuando llegué aquí, como que tenía ese chip todavía de la academia, porque no conocía en la práctica, ¿no? Cómo funcionaba todo para poder emprender y las facilidades, obviamente. Uno sabe que aquí todos podemos realizar nuestros sueños, pero bueno, en la práctica no tenía la más mínima idea de cómo se podía hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo llegué aquí con ese chip. Y nada, como todos, cuando llegamos aquí, en el proceso en el que yo y mi esposo tuvimos que esperar a tener, poder calificar para la residencia, obtener permisos de trabajo y todo, estuvimos trabajando en un restaurante de un amigo de nosotros, precisamente en la Florida, porque nuestra familia también está, bueno, sabes que muchos cubanos están en la Florida, sobre todo en Miami. Entonces, nuestra familia estaba en Miami, en Tampa. Entonces, ahí estuvimos unos primeros meses, pero enseguida pudimos empezar a trabajar en, no sé si te es familiar, un lugar que se llama Sebastián, cerca de Orlando. Yo vivo en Sarazona, así que conozco Florida muy bien. Entonces, ese pueblito, ahí teníamos un amigo, había unos cubanos que tenían un restaurante cubano. Y bueno, siempre les ayudaban, le daban oportunidad a cubanos que llegaban, tú sabes, a que por lo menos hicieran un dinerito, ¿no? Y efectivamente, a través de un amigo, nos dijo, vengan para acá, porque aquí siempre necesitamos gente para trabajar. Y así fue. Y ahí mi esposo y yo trabajamos en la cocina, yo trabajé como waitress, él trabajó más tiempo que yo. Y ya después, bueno, entonces ya teníamos planes específicamente de venir para acá, para California, porque mi esposo es artista, siempre le gustó el tema de escribir. Y entonces, bueno, aquí teníamos contacto, aquí en California. Y se dio la oportunidad también de que él fuera invitado a un evento de arte y demás. Y entonces, bueno, dijimos, esa es la oportunidad, vamos a organizarnos. Entonces estuvimos, él estuvo como un año y yo alrededor de cinco meses en la Florida. Y enseguida vinimos para California. ¡Guau! ¡Qué historia! Así que estás en California, ¿estás en Los Ángeles? Actualmente sí. Pero cuando llegamos, estuvimos tres años aproximadamente en Sacramento, California, que es la capital. Porque efectivamente conocíamos personas que estaban en San Francisco, aquí en Los Ángeles, pero son ciudades más caras. Y nosotros cuando viajamos, viajamos, cuando decidimos movernos, era sin trabajo y sin nada, simplemente nos llevamos nuestros ahorros y dijimos, ok, vamos a empezar de nuevo en California, porque ahí es donde queremos estar, ¿no? Y buscando, y teníamos un amigo en Sacramento, unas amistades, que nos dijeron que era una ciudad mucho más friendly, la calidad de vida, el estilo de vida era más familiar, más tranquilo, era menos costosa la ciudad que Los Ángeles o San Francisco, ¿no? Y entonces nada, eso fue, dijimos, ok, Sacramento es la ciudad. Y efectivamente fuimos para Sacramento y ahí nos ayudaron a encontrar apartamentos, unos amigos, no, fue increíble porque fue empezar desde nuevo solitos, o sea, no conocíamos solamente amistades y no eran cubanos tampoco, eran amistades de México. ¡Wow! Conozco, viví en Sacramento y Sebastian, también conozco Sebastian, hablando de Sebastian, es la ciudad donde mejor surfy se hace aquí en la Florida y también hay paracaidismo. Bien lindo, a mí me encantó un poquito así con su charm, bien nice, me gustó muchísimo. Y Sacramento, viví un año, pero la verdad no me gustó. No fue lo que yo. Noi ha crecido, ha crecido muchísimo, nos decían a nosotros que en los últimos 10 años ha sido un crecimiento increíble, pero nosotros como jóvenes que nos gusta, por ejemplo, las opciones más de arte, de museos, bueno, siempre viajábamos mucho a San Francisco, los fines de semana, ok, nos vamos a San Francisco. ¿En el tren? ¿Seguro se iban en el tren? Sí, nos íbamos en el tren y un sistema también de buses que hay, que es buenísimo también, era barato también, entonces teníamos esas dos opciones. Y al inicio, porque cuando nos movimos a California, nos movimos sin carro, porque estábamos hablando, entonces no tenía sentido comprarnos un carro. Tú sabes, cuando llegas siempre te dicen, cómprate un carro. Nosotros, como trabajamos tanto tiempo en Sebastián, el transporte era público, no sé ahora, pero era público. Y buenísimo, porque nosotros nos levantamos temprano en el horario del bus y era público y gratis, recuerdo que era gratis. Nosotros, buenísimo. Y nos dejaba una parada cerca de un warm-up, recuerdo que cerca estaba el restaurante. Entonces, todos esos meses que trabajamos ahí, no ahorramos dinero porque no nos compramos ningún carro ni nada, estábamos bien enfocados en que queríamos movernos a California por las oportunidades y por el reto también del tema del idioma. Aunque una de las cosas buenas en Sebastián para mí fue el tema del idioma, porque como no es un pueblo donde hay mucho hispano, bueno, no sé ahora, pero en aquel momento, incluso en el bus, en las tiendas, tenía uno que esforzarse y practicar el idioma. Entonces, para mí fue buenísimo, porque así yo tenía que hablar con la gente desde el inicio y ahí, como decimos nosotros, bajarnos ahí con el idioma. Entonces, esa experiencia de Sebastián la recuerdo muy linda, muy buena. Qué bueno, qué lindo. Sí, Sebastián es un pueblito lindo, es un pueblito hermoso. Pero cuéntanos qué te cautivó de las redes sociales que ahora son tu fuente de trabajo y de ingresos. Mira, te cuento, yo, California, nosotros, y a mí específicamente, me abrió las oportunidades de cómo funciona el marketing aquí en los Estados Unidos. Porque precisamente, yo buscando diferentes opciones de trabajo, imagínate, no tenía, no conocía a nadie y yo le decía a mi esposo, vámonos, porque necesitamos empezar a trabajar lo más pronto posible para que no se nos acabaran los ahorros, ¿no? Y yo le dije, vamos a buscar restaurantes, algo así, para empezar con algo. Y cuando tocaba puertas, le decía, no, ya tengo experiencia, pero nunca me llamaron, nunca me llamaron para atrás de ningún restaurante. Y entonces, entonces, después yo le dije a mi esposo, bueno, voy a buscar limpiar casas, porque bueno, algo tenemos que hacer. Y mi esposo, recuerdo que enseguida le llegó primero sus papeles, después me hizo trabajo, empezó a trabajar en Home Depot, y yo le dije, bueno, pero yo necesito trabajar ya, porque yo siempre he trabajado, siempre, toda la vida. Y había pasado como un mes sin trabajar y me sentía como que loca en la casa. Y entonces busqué en una red social que no sé si tú la conoces, aquí en California, se llama Next Door, pero yo no sé si eso es Nationwide, o sea, se llama Next Door. Y la misma señora con la que vivíamos, que ella nos rentaba un estudio en su casa arriba, tenía un estudio, eso fue el primer apartamento que tuvimos en California, ella me dijo, me habló de esa red, ¿no? Y me dijo, aquí la gente busca que le cuide a los niños, si quieres el babysitter o si buscas también que te limpien la casa, todo eso. Y ahí me metí yo y empecé a poner mi información y buscar si había gente que quería. Pero siempre veía que había personas buscando recomendaciones y demás. Pero bueno, yo puse que yo estaba abierta a alguien si me querían contratar para limpiar. Y tuve la suerte de una señora italiana-americana que ella tenía una compañía de limpieza grande y que siempre estaba buscando personas porque ella limpiaba las casas grandísimas. En Sacramento hay una zona Foulous Ferry se llama que es las casas en una casa que empiezan en la J Street y la 40 que son casas millonarias bellas, un barrio bien lindo, bien residencial caro, Y esa era su zona de trabajo. Me puse de suerte, me puse de suerte porque ella cobraba muchísimo para limpiar esas casas y de un inicio me pagó súper bien, hicimos buena química. Entonces yo empecé a trabajar pero a la vez empecé a buscar información en los newspapers, la gente buscando trabajo y conocimos por medio de unos amigos a un cubano actualmente que conocía a otro mexicano, una familia mexicana cubana que tenían una revista, una agencia de publicidad y entonces ahí dije wow, y ellos siempre están buscando vendedores, vendedores y personas que conozcan un poquito de las ventas, de un poquito de publicidad y yo dije bueno, y entonces nada, fui a una entrevista con ellos y me dijeron sí, si quieres te entrenamos, esto es independiente, nosotros somos, lo que contratamos son independientes, no es por nómina, es lo que tú hagas y yo estaba limpiando casas y dije mira, yo no pierdo nada, voy a aprender y voy a aprender cómo funciona todo esto, me iban a dar entrenamiento y entonces y nada, yo tengo mucha hambre, muchas veces voy a aprender y esto por lo menos es más algo que a mí me gusta de hablar con los negocios, ver cómo funciona todo y efectivamente me acuerdo que empecé desde enero, desde el 2016 empecé a trabajar en la publicidad y eso fue todo un cambio de chip igual de mentalidad de cómo funciona todo la publicidad, ellos estaban conectados bien con los medios, la radio, la televisión, entonces ver bien todo ese proceso, los clientes que tenían, que tenían también anuncios en radio, televisión, cómo funcionaba todo, qué tipo de trabajo después cuando se tiene el contrato con el cliente, cómo se construyen esas campañas, qué mensajes, porque a ellos les interesaba hacer publicidad obviamente en español para sus clientes, porque el mercado hispano es muy grande en California y en Sacramento y así empezó todo, así empezó todo mi proceso de aprender y empiezo como freelance, como independiente hasta la actualidad yo tengo clientes todavía que están con esa agencia pero que están porque son los clientes conmigo desde los inicios y me dicen yo contigo hasta donde tú vayas y tengo contratos, tengo contratos con ellas, por ejemplo aquí en California hay compañías, dos compañías grandes en una de San Francisco que es V&E que es Pacific Gas and Electric que es todo lo que es el sistema de electricidad y de gas para lo que es la Bahía y San Francisco y North Bay también también hay otra que es SMAD que también es Sacramento y otras zonas un poquito más al sur de California y son compañías grandísimas y yo con ellas empecé porque ellos no hacían mucho tenían su página y tienen su página web pero no hacían mucha publicidad en el mercado hispano incluso no los vas a ver mucho en la televisión porque ellos tienen otro tipo de política de comunicaciones pero sí querían hacer cosas a través de newspapers revistas eventos para educar a la comunidad y yo ahí me introdujo ahí con ellos y hacemos campañas buenísimas 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 todos los años y a mí me agrada mucho porque aquí en California no sé si siempre escuchas el fenómeno de los fuegos que hay en el verano sobre todo verano y otoño por el viento también porque aquí hay mucho viento y entonces se producen muchos incendios entonces mientras mejores son las campañas que podemos hacer salvamos vidas y también ayudamos a muchas personas que pierden todos los años sus propiedades cómo rescatar fondos cómo pedir ayuda cómo es ese proceso porque tristemente es un fenómeno natural que afecta todos los años y que bueno con las campañas que hacemos logramos evitar más daños de los que normalmente pudieran ser y bueno nada he trabajado con más de 100 diferentes tipos de compañías en muchos sectores ha sido mucho lo que he aprendido pero entrando en la publicidad en el marketing digital hace 3 años con esta agencia ya empezamos yo empecé a decirles que necesitábamos empezar a hacer cosas digitales sobre todo en redes sociales hace más hace 4 años desde 2017 2018 y empezamos a incorporar paquetes de marketing digital para darle servicios a nuestros clientes y empezó a funcionar buenísimo todo lo que era el tema de email marketing porque tenemos un servicio de newsletter en todo el tema de las redes sociales como nosotros precisamente podamos humanizar más las marcas a través de videos íbamos a ver los negocios y hacíamos entrevistas igual y compartíamos eso en nuestros canales oficiales pero les enseñábamos a los negocios que ya ellos tenían que empezar a tener más presencia online en aquel momento pero si incluíamos en cuando yo le ofrecía mis servicios a una nueva compañía siempre les hablaba de la importancia del marketing digital que lo veía viendo y los que tenían un poquito de luz verde me decían sí, sí a mí me interesa y bueno siempre empezábamos a hacer acciones con ellos entonces ahí todo eso me llevó a mí aprender de lo que era el marketing digital sobre la marcha también tomando cursos con varias academias aquí por ejemplo la American Marketing Association la AMA AMA con ellos pasamos cursos certificaciones para poder estar actualizados en todo este tema aquí en los Estados Unidos y entonces nada aprendiendo y también la experiencia porque cada cliente cada compañía es un mensaje diferente tú tienes que personalizar su estrategia de comunicaciones es cómo llegarle a la comunidad latina y en eso es lo que más he aprendido precisamente en la comunicación con la comunidad latina de manera variada porque no es lo mismo el mensaje para el cubano vamos a decir así de Miami que para el salvadoreño aquí de California o el peruano que puede estar tanto en la Bahía en San Francisco como también puede estar en la Florida por ejemplo o por ejemplo los dominicanos que están en New York es diferente la ciudad la cultura aunque seamos todos latinos el tema cultural es muy importante a la hora de comunicarnos con la comunidad latina hispana en general entonces nada ha sido un camino de mucho aprendizaje sobre la marcha también y eso me llevó precisamente en el 2019 a comenzar mi proyecto ya mío muy mío de empezar a capacitar a muchos a emprendedores porque las empresas grandes con las que he trabajado sí ya tienen su presupuesto saben la importancia del marketing y están en constante capacitación con las agencias con el equipo de marketing con los que he trabajado pero yo veía con los negocios locales con los que yo trabajaba también que había mucho desconocimiento del tema de cómo funciona el negocio del tema de la importancia de hacer marketing en general de las ventajas que venía mostrando el marketing digital para todas las personas que están empezando esos negocios y que muchas no sabían porque a veces tenemos ese prejuicio de que lo nuevo la tecnología es muy complicado y entonces no nos damos tampoco la tarea de investigar un poquito de lanzarnos ¿no? a ver cómo funciona y preferimos entonces no no empezar ese camino ¿no? de decir no, no eso no es para mí o yo me quedo me conformo ¿no? y entonces yo veía mucho ese ese conformismo por parte de la comunidad de emprendedores ¿no? y empecé entonces a hacer esos talleres en vivo presenciales ¿no? un poco de educarlos acerca de todo este tema de las redes sociales cómo ellos pueden empezar a tener sus páginas de negocio en una fanpage de Facebook una cuenta de Instagram cómo puedes tener un blog o puedes tener una página web sin tanto presupuesto o sea muchos temas hicimos como dos talleres en el 2019 y teníamos organizados varios para el 2020 pero llegó la pandemia y entonces la pandemia realmente fue como para mí algo bueno en el sentido de que me di cuenta que bueno precisamente si había muchos emprendedores que todavía no se habían dado cuenta de la importancia del marketing digital bueno ya la pandemia fue ese wake up o sea ya lo tienes que hacer porque sí ya no hay otra edición y entonces mucha gente yo tenía organizado esos talleres presenciales pero mucha gente después como estábamos en la casa quería recibir esa preparación y ese conocimiento esa ayuda online desde la casa entonces creamos un total como de 13 talleres digitales para emprendedores en diferentes sectores por ejemplo en el sector de real estate en el sector de la belleza en el campo por ejemplo de la nutrición los servicios también todos los sectores que yo veía con más fuerza de los emprendedores en el campo digital hicimos esos talleres buenísimos muchos al inicio fueron desde muy del ABC o sea empezar bien con las bases que necesitas para abrir tu cuenta cómo debes hacerlo le hacíamos bien el tutorial en los workshops que teníamos buenísimo y el resultado de esos talleres que mucha gente quería entonces ya trabajar conmigo o sea que yo los ayudara precisamente ya un trabajo más personalizado más uno a uno con ellos cómo crear obviamente cómo hacer su descripción cómo hacer toda esa el CEO o sea que tienes que tener las palabras claves para poner para que te encuentren los buscadores ya la parte más profesional que a veces obviamente no saben y así entonces nada todo empezó a darse y así fue como empezó mi emprendimiento con más fuerza por las mismas necesidades de las personas de aprender y que bueno también tener esa guía esa asesoría y esa guía del proceso porque mucha gente como que le da miedo y también lo que yo he visto con nuestra comunidad es que aunque a veces tomamos muchos cursos y vamos a muchos talleres nos cuesta la parte de la implementación entonces por ejemplo lo que yo he visto en mis programas de coaching y de asesoramiento y consultorías que doy es que cuando estoy yo presente y les ayudo y les enseño cómo implementarlos y además a mis clientes siempre les dejo tarea esto es lo que vamos a hacer tienes que ponerlo en acción y vamos a ir viendo cada semana vamos midiendo porque a mí me gusta medir la efectividad de las estrategias y de las acciones que hacemos ellos se dan cuenta y dicen wow mira van viendo los resultados entonces se dan cuenta de la diferencia que es cuando tenemos esa guía y alguien que nos presiona vamos a decir así un poquito hay que hacer esto vamos a hacerlo y lo hacen ven los resultados entonces se dan cuenta de la importancia que es tomar acción ¿verdad? tomar acción realmente para tu negocio y así bueno ya llevo más de ya dos años y he trabajado con más de más de 60 70 emprendedores yo creo y con ellos en sus negocios también todo lo que es la parte de marketing digital bueno hablemos ahora un poco de la mujer inmigrante tú eres mujer inmigrante y todos los días ves a nuevas mujeres inmigrantes venir a este país y emprender ¿cuáles crees tú que son nombra tres las principales tres principales fortalezas de la mujer inmigrante? uno yo creo que una de las fortalezas más importantes es precisamente el hambre yo creo que yo digo el hambre pero es la ambición vamos a decir así la ambición con la que llegamos yo lo veo mucho las mujeres sobre todo con los deseos de lograr nuestros sueños aquí en los Estados y a cualquier país que migre de manera en general porque precisamente cuando tomamos esa decisión muchas veces como mujer dejamos a familia padres a veces incluso hasta los hijos los dejan para poder crecer y bueno después traerse a sus hijos entonces como que llegan muy con esa ambición muy determinada la ambición la determinación precisamente por eso porque como nos sacrificamos dejando a muchos familiares atrás padres hijos y que están además esas personas confiando en nosotros entonces como que llegamos con esa misión somos como esas misioneras que nos vamos a otros países con objetivos bien claros entonces eso nos hace ser determinadas con esa ambición y con ese proyecto que tenemos y otros que somos muy trabajadoras muy trabajadoras muy responsables yo diría porque me ha tocado trabajar con muchas mujeres inmigrantes y mi experiencia ha sido increíble o sea siempre muy trabajadoras muy disciplinadas y muy enfocadas por eso que decía entonces yo creo que esos valores de lo que es la ambición en este buen sentido de querer progresar querer crecer la determinación con puesto los ojos en la meta también es importante porque cuando tenemos familia que dejamos hijos y es una mujer vamos a decir un poco madura vamos a decir que a lo mejor no inmigras tan jovencita porque cuando inmigras jovencita te insertas en el sistema educativo y bueno todo es el proceso natural estudias y después empiezas a trabajar y demás pero cuando ya te vas de tus págineras pero dejando atrás y ya a lo mejor como profesional o incluso no eras profesional pero ya una mujer que tenías tu oficio tu trabajo pero quieres algo mejor para ti para tus hijos y tienes que sacrificarte y dejar atrás a las queridas y demás o sea no quieres perder el tiempo llegas aquí lista para aprender para comerte el mundo entonces esos son valores de la mujer inmigrante vamos a decir ya un poquito más madura que yo veo que se repiten constantemente y que es una gran ventaja porque eso te ayuda a no perder el tiempo y vemos muchas veces que a veces te encuentras con jóvenes muchachitas jóvenes que llegan a los Estados Unidos y a otros países y que todavía se demoran un poco más en lograr sus resultados en dependencia obviamente todo el mundo es diferente pero a veces tú te das cuenta que no aprovechan tanto las oportunidades porque como que es un todo más relajado porque ya su familia está aquí tuvieron otras oportunidades la familia les proveó les dio las cosas que necesitaban pero uno llega y dice ok me toca ahora trabajar enfocarme porque tengo que ayudar a mi familia que está en otro país porque quiero traerme a mis hijos porque quiero traerme a mis padres porque quiero crecer mi negocio mi emprendimiento entonces como que muy fiel a las metas muy determinadas o sea la determinación es algo increíble que yo veo en la mujer inmigrante actualmente y le ayuda muchísimo a poder emprender y rápidamente ver resultados porque tú tienes que tener esa pasión ese deseo de que esto me tiene que funcionar y si eso lo combina el deseo con el querer aprender y dejarte guiar también por gente que te puede aconsejar en el proceso mucho más rápido bajar a ver resultados lista ¿te sientes una hispana realizada? yo creo que sí yo a mí el concepto por ejemplo de realización tiene que ver con hacer lo que nos gusta en cada en cada momento y yo y yo te digo he tenido la bendición siempre te soy sincera siempre me he sentido realizada en el sentido de que siempre estoy haciendo lo que me gusta nunca quise hacer algo recuerdo que mi mamá me acuerdo que quería que estudiara ella estaba en el sector de hospitality que en nuestro país se le llama el turismo entonces ella siempre quería trabajar en el sector del turismo y siempre como que quiso que yo como siempre me gustan las relaciones públicas el servicio servir a la gente me gusta organizar eventos todas esas cosas me dijeron tú vas a ser buena en todo lo que es el turismo y entonces ella como que pensó que estudiar eso o comercio nacional y yo le dije no yo quiero estudiar economía porque me gusta me gustan los números la parte de los negocios me gusta la historia me gusta conocer lo que hay detrás cómo funciona la economía en mi país cómo funciona la economía en el mundo esas eran esas eran mis preguntas y por eso quiero estudiar entonces como que yo siempre he hecho he sido rebelde en ese sentido de que siempre he querido hacer lo que me gusta y por eso siento que en cada etapa de mi vida me he sentido realizada pero ahora profesionalmente como hispana e inmigrante siento que también soy una hispana realizada porque encontré tuve la bendición porque a veces nos demoramos muchos nos demoramos en encontrar realmente lo que nos gusta y más cuando emigramos porque pasamos por diferentes momentos etapas hay que sacrificarse para ayudar también a la familia en fin pero en medio de mi sacrificio yo tuve la bendición como te conté de encontrar el mundo de la publicidad que lo había estudiado en teoría en Cuba pero imagínate como no hay competencia como en el libre mercado no funciona la publicidad en Cuba o sea en Cuba no vas a ver comerciales en la televisión ni vallas publicitarias ni nada entonces en la práctica como que no existe en Cuba pero aquí fue como que wow esto me encanta porque me encanta que los negocios sepan transmitir realmente lo mejor de ellos y lo mejor de ellos es la publicidad el marketing yo siempre el otro día lo estaba diciendo es el arte del sentido común porque a través del del mercadeo del marketing nosotros como marcas como proveedores de productos y servicios conectamos con ese público objetivo que tenemos y como mejor conectamos con ellos conociéndolos sabiendo cuáles son sus gustos sus necesidades entonces ese es el arte o sea mientras mejor tú conozcas a esas personas a las que tú quieres ayudar y transformar su vida a través de productos o a través de servicios es mejor vas a conectar mejor con ellos y eso se hace a través de un buen market porque tú puedes ser la mejor chef ahora mismo ¿me entiendes? pero si tú no tienes una buena estrategia para comunicar y para mostrarle al mundo la pasión con la que tú haces tus postres tus dulces tu comida los platos tuyos y no lo haces de la manera correcta hacia el mercado correcto a lo mejor no te vas a conocer como una gran chef ¿me entiendes? es ahí la fuerza la importancia del marketing en todo negocio en cualquier emprendimiento conectar con ese único objetivo de la manera correcta entonces a mí me encanta porque esa es la magia que tiene y todo negocio realmente y más cuando inicia que necesita posicionarse necesita que las personas conozcan lo que están haciendo los objetivos la misión que tienen todo eso se puede hacer a través de una buena estrategia de marketing que lleve una buena estrategia de comunicación por supuesto entonces por eso me encantó lograr eso conectar las marcas con ese público al cual quieren beneficiar y sobre todo también eso ayuda a que los propios negocios crezcan porque si tú lo haces de la manera correcta y verdaderamente tú tienes un buen producto un buen servicio tú vas a crecer porque vas a tener cada vez más demanda que la gente se siente satisfecha va a seguir conectada con tu producto o servicio te va a recomendar o sea va a ser increíble y tu negocio va a seguir creciendo ¿verdad? entonces nada yo me siento súper contenta súper realizada con lo que hago todos los días aprendo me encanta estar o sea en una profesión en la que todos los días tengo que aprender porque tengo nuevos clientes oh my god discúlpame creo que llevo el jardinero no, no vamos a tranquila una pregunta más y ya terminamos ¿cuál es tu mantra o lema de vida Lisa? mira precisamente mi mantra lema de vida es en la acción está la evolución yo siempre soy yo soy muy dinámica pero creo mucho en que podemos estudiar todo lo que querramos pero si nunca eso que aprendemos lo empleamos va a ser muy difícil realmente que aprendamos bien o que veamos resultados de lo que estamos aprendiendo y eso aplica para todo en la vida o sea tú puedes ir a terapias de pareja tú puedes recibir la ayuda cualquier ayuda pero si tú no pones en práctica esa ayuda esos consejos esas técnicas en mi caso esas estrategias de marketing o ventas no vas a ver los resultados entonces por eso quiero decir que en la acción está la evolución cada vez que tomamos acción vamos creciendo y así sucesivamente entonces esa es la clave para todo en la vida y para los negocios por supuesto también buenísimo bueno regálanos tus redes ¿cómo te podemos encontrar por favor? sí en mis redes me pueden encontrar como arroba tu mejor versión con visa porque precisamente yo quiero que los negocios den lo mejor o sea a mí me encanta trabajar con emprendimientos y con proyectos que tengan una misión y un propósito bien claro para mí la clave del éxito está en ese propósito de cualquier marca de cualquier negocio desde pequeñito hasta grande porque es lo único que te va a ayudar a ti cuando lleguen los momentos malos porque es así o sea como la economía los negocios funcionan igual por ciclos van a haber etapas de mucho florecimiento pueden haber etapas de alguna crisis de algún problema porque somos humanos los que estamos detrás de las martas de los negocios y nos equivocamos y es parte de la vida y pasamos por procesos pero solamente en los momentos difíciles en las crisis si tú tienes ese propósito claro tú siempre vas a poder reconectar de nuevo con lo que te hizo a ti sacar adelante ese proyecto y reinventarlo pero con las mismas bases y pues en esa reinvención florecer nuevamente entonces salir vamos a decir victoriosa de una crisis entonces por eso es que yo creo precisamente en que me encanta trabajar con esos emprendimientos con esas marcas con esos negocios que tienen esa moción porque así va a ser mucho más fácil apoyarlos para mí en mi caso y guiarlos en ese camino para que sepan que independientemente de los vaivenes ¿no? de que puede tener tu negocio tú siempre el saldo al final va a ser positivo siempre vas a estar en constante crecimiento ¿no? porque tu propósito te lleva a estar innovando te lleva a estar haciendo lo mejor para tu público para tu comunidad para tus clientes entonces eso no te va a dejar nunca perecer ¿no? no sé es morir como negocio cuando tú tienes claro estas bases entonces por eso la mejor decisión es esa o sea buscar cómo tu proyecto tu negocio tu emprendimiento constantemente esté dando lo mejor y bueno en eso me enfoco también yo en mis estrategias en mis recomendaciones a mis clientes entonces es mi plus mi valor añadido en lo que hago ¿no? a mi comunidad a mis clientes o estudiantes bueno Elisa muchísimas gracias gracias por compartirnos todos estos consejos esta motivación de ser la mejor versión recuerden como emprendedores siempre debemos mostrar nuestra mejor versión así como Elisa nos dice y me encantó tu mantra en la acción está la evolución así que chicas actuar a salir adelante no sean por vencidas no solo todo debes ponerse en práctica para llegar a algún lado no solo la teoría nos va a llevar es manitos a la obra así que bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias Elisa de nuevo por este rato con Inspiración Hispana y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día en todas las redes de Hispana Realizada y de Inspiración Hispana Hora del Este muy importante 12 el día Hora del Este gracias muchas gracias Marcela gracias a tu comunidad chau 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 linda 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 chau 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 chau